y también así como vientos fuertes en Veracruz estará afectando también este frente frío. Para gran parte del territorio mexicano hoy predomina un cielo despejado, soleado, excelentes condiciones ya que predominan las altas presiones en gran parte del país. Es por ello que hoy alcanzaremos una máxima de veinticinco grados con un cielo despejado. Sin embargo, estaremos amaneciendo con temperaturas de un solo dígito para los próximos días, temperaturas muy bajas, mañana estaremos amaneciendo entre los cinco y los siete grados, temperaturas muy frías y una máxima de veinticinco, ya por la tarde se recuperará el termómetro para los próximos días. Así que ya lo sabe, por supuesto, a disfrutar del resto de la semana porque tendremos temperaturas espectaculares. Hoy en Monterrey una máxima de veintitrés grados, probabilidad de fuertes lluvias, mientras que en Guadalajara un cielo soleado, también temperaturas muy favorables y un clima muy cálido, mismas condiciones para Aguascalientes, nuestra selección. Ahora sí, nos vamos contigo, negrito. Aguascalientes, nuestra selección. Aguascalientes, nuestra selección. Aguascalientes, nuestra selección.